Música Ante la falta de campeonato municipal de baloncesto en categoría mayores, pese a que ya estamos en el segundo semestre del año, entrenadores y basquetbolistas como Paola Arevalo han optado por organizar eventos que mantengan vigente y competitivo este deporte entre los jóvenes y adultos. El día de hoy quisimos iniciar ya el torneo 3x3, vemos que ya hay una buena acogida, gente que ya necesitaba jugar un poco baloncesto y pues decidimos hacer tres categorías, en masculino U19 y en mayores, y en femenino también mayores, entonces tenemos en cada una de las categorías de cuatro equipos, los cuales van a jugar dos partidos por día durante tres fines de semana. Son varias las razones que tiene Paola Arevalo para ser parte del comité organizador del torneo 3x3, recordando que ella es entrenadora de club raptor en divisiones menores. Debido a que el comité municipal aún no inició con categorías menores y es el día de hoy, no se ha hablado nada de torneo para mayores, entonces decidimos crear este espacio para que la gente venga a hacer deporte, divertirse, salir un poco de sus actividades cotidianas y pues la idea es que se vinculen, todavía están a tiempo de que se armen equipos, se necesitan cuatro jugadores y es una manera fácil de participar en un torneo, porque ya en un torneo ya 5x5 ya tienen que tener un gran número de jugadores por equipo. Cada uno de los equipos deben tener cuatro jugadores, tres hacen presencia en el campo de juego y uno lo hace como emergente. Paola Arevalo indicó que no es necesario tener uniforme por cada equipo, solamente que un color los identifique y pueden hacer parte del torneo 3x3.